Consejeros universitarios de las áreas de la salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hacen un llamado al Congreso del Estado y el Federal para que proporcionen mayor recurso a la educación pública y asimismo rechazan su intervención en la política interna de la Casa Nicolaita. En rueda de prensa, Germán Orozco, consejero y alumno del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, hizo un llamado a la conformación de un frente que vele por los intereses de los derechos fundamentales de los estudiantes y de igual manera hicieron un exhorte al Congreso del Estado para que proporcione mayor recurso a la educación pública aunque rechazaron la intervención de este en la vida interna de la Casa Nicolaita, recordándole que su función es administrar y proporcionar los recursos públicos a la educación, incluida la máxima casa de estudios. En ese sentido se mostraron conscientes del déficit financiero por el que atraviesa la Universidad Michoacana y apoyaron el derecho de los trabajadores de exigir su pago, pero no violentando el derecho a la educación de más de 50.000 estudiantes, los cuales se han dejado desprotegidos. Asimismo, Jesús Alfredo Romero, consejero y alumno de la Facultad de Odontología, señaló que la situación que se vive actualmente les está afectando a todos los estudiantes de la Universidad Michoacana, pero en principal a los de aquellas carreras que son más prácticas, como son las áreas de la salud, señalando que no pueden egresar siendo médicos u odontólogos a medias, de ahí que hacen el llamado a la pronta solución. De igual manera pidieron que tanto en la Casa Nicolaita como en las secretarías de gobierno que se han visto afectadas últimamente con desfalcos, se tengan administradores que realicen su trabajo con la mayor transparencia. Jessica Aguirre, respuesta.